¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! A ver, creo que ese se quedó tirado ahí Sí Ahora hay como da vuelta ¡Vente para acá! A ver, esta persona tiene problemas ahí Sí, adiós agua A Estados Unidos se va Hasta allá salió Ve nada más la cantidad de basura que hay acá ¿Vente para acá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.